Presos en la libertad Extraño al ayer, la gente tenía un ideal Y la gente de hoy no tiene y no quiere luchar Esa gente de ayer luchaba con gran convicción Pero el pueblo de hoy un zombie y no hay dirección Mucha gente murió consciente de que sucedió Pero el pueblo de hoy no sabe lo que es libertad La cárcel se llenó de gente de mucho valor Pero estuvo el cuerpo, pero nunca su forma de pensar Hoy el cuerpo es libre y las mentes atrapadas en un calabozo de sal Con forma de computador, de comida, cerveza y ron Porque el hombre y mujer hoy caminan la cárcel mayor Unos cuantos de blanco miran de fuera de rejas invisibles Porque la realidad hermanos, que hoy vivimos en la caja de Skinner Presos con libertad, con cadenas tantescas Que cuelgan en nuestros pensamientos Los tienen atrapados en lo más profundo del subconsciente Y no los dejan fluir Atrapados de una libertad De una libertad teledirigida por un grupo Que sabemos perfectamente quienes son Porque le servimos Y pueden controlar el espacio y tiempo Y pueden crear y transformar la realidad Porque son dioses, los dioses del dinero Pero lo que nunca nos quitarán son los momentos felices Los momentos felices con nuestros seres queridos Estén ellos o no conscientes del mundo en que vivimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!